FELIZ, 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 CUMBLEAÑOS FELIZ FELIZ, 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 TE DECIAMOS A TI Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, Dalía Feliz cumpleaños a ti Que los cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año Hasta el año, sí, fin Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti